En el Parque Bolívar de la ciudad de Otavalo se realizó la Feria Ciudadana por el Buen Vivir, en donde todas las instituciones que forman parte del Ejecutivo Desconcentrado le dieron cita para dar a conocer a los transeúntes de la ciudad zarance los servicios y beneficios del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Estos son espacios en donde la gente puede acercarse a aclarar sus dudas con los servicios públicos y pueden adquirir material informativo y hasta ser parte de los interesantes juegos que ciertas carteras de Estado realizan para los más pequeños. Para Juan Chalá, ciudadano de Otavalo, las Ferias Ciudadanas son una buena opción, pues al estar más cerca de la gente les hace más accesibles. Es una opción muy buena porque, para decir la verdad, no tenemos nosotros un lugar donde ir a preguntar por diferentes cosas, entonces esto que está aquí en la calle es accesible para todas las personas que vengamos. Tenemos algunas dudas, como por ejemplo yo tengo un museo donde no sé qué puedo hacer, entonces estoy buscando, averiguando en el Ministerio de Patrimonio, en el Ministerio de Turismo, para ver qué alternativa me pueden dar para yo publicar, para publicar donde yo tengo un museo. Rita Inapanta, por su parte, resaltó el apoyo del Presidente de la República para una educación de calidad en las escuelas fiscales. Mucha gente desconoce de todas estas cosas, de lo que el Presidente da muchos beneficios a las escuelas, a las comunidades y a todos, ¿no? Y es un gran beneficio con la ayuda de lo que son uniformes y en cuanto a mobiliario, material, que ahora las escuelas fiscales son una de las mejores, gracias al Presidente. Manuel Cazari indicó la importancia de esta feria, pues así conocen más cerca de la obra pública de el Gobierno Nacional. Inbabura, como otavaleño, doy a conocer que el Gobierno de Correa es un buen presidente en todo el aspecto de obra pública y con esto de la feria que ha estado realizándose acá en Otavala, una gran cosa para conocer todos los aspectos de turismo, de economía de todo señor. Gracias. 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 Gracias.